Número 6. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. 1. El cabezal del trípode motorizado está vinculado con el control deslizante de la cámara motorizada IK Onions para realizar múltiples modos de disparo de escena, como el disparo de escaneo de escena, el movimiento panorámico de izquierda a derecha y el disparo de seguimiento de enfoque, lo que brinda más posibilidades de disparo. Nota, control deslizante de cámara motorizada IK Onions no está incluido en el paquete. 2. El cabezal del trípode se puede controlar mediante la aplicación del teléfono móvil para garantizar la rotación panorámica de 360 grados de la toma panorámica y tiene un modo de video y un modo de retardo para el ajuste de múltiples ángulos, que es firme, estable y de alta calidad. 3. Hay 1. 4 tornillos en la parte superior, 1. 4 orificios para tornillos en la parte inferior y 1. 4 y 3. 8 orificios para tornillos en el lateral. 5. Un cabezal de sartén motorizado. Un cable tipo C. Un manual. Tapón de rosca de 1 multiplicado por 1. 4 a 3. 8. Un adaptador de orificio de tornillo. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender. El indicador de encendido parpadea lentamente después de encenderse. Permanece encendido cuando se conecta al dispositivo a través de Bluetooth. Parpadea rápidamente durante la actualización del firmware. Carga útil ultra alta, lo que garantiza un disparo suave. Carga útil horizontal 15 kilos. Carga útil vertical 3 kilos. 1. Fuente de alimentación tipo C. Aproximadamente 20 horas con un banco de energía de 10.000 AM. 2. Fuente de alimentación de la batería de las series Noni NP-F550. Sony NP-550 batería 5 horas. Batería F759 horas. Batería F970 13 horas. Número 4. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Lista de embalaje. Base de nivelación. Llave multifunción. Bolsa de almacenamiento. Llave Allen. Tornillo de 1. 4 a 3. 8. Diseñado para nivelación precisa de cabezales de trípode, bola de vídeo y cabezales panorámicos. El nivel de burbuja integrado garantiza una alineación precisa. Utiliza una llave hexagonal para ajustar los tres tornillos móviles para evitar que la base del cardán gire con la cámara. Rango de ajuste. Menos 15 grados a más 15 grados. Cuerpo de aleación de aluminio fabricado con CNC. Diseño plano y compacto para una alta estabilidad. El tornillo superior de 0.63 centímetros se puede instalar con la mayoría de cámaras fotográficas. El diámetro inferior es de 6 centímetros y el agujero de rosca de 0.95 centímetros es aplicable con la mayoría de trípodes y monopies. Número 3. Producto robusto y muy bien acabado que incluye la parte superior y la base forrada de goma. Ver fotos. Ideal para conectarse a un trípode de fotos para convertirlo en un trípode de vídeo. Aunque el primer uso se detiene por un tiempo, lo cual es normal cuando los productos vienen de fábrica, se vuelve más liviano con el uso. El mío estaba acompañado por dos tornillos adaptadores, un manual y una pequeña llave. Ver fotos. El tornillo de sujeción viene con una práctica cabeza ajustable, que ayuda a apretar cuando el cabezal ya está atornillado. Excelente relación costo. Beneficio. Número 2. Añade un poco más de peso al trípode pero su uso vale la pena. Es fácil de ajustar y es cómodo tener el trípode bien ajustado al horizonte. Una buena compra a un precio bueno. Para panorámicas es fantástico. Un tipo de accesorio muy recomendado por los especialistas en paisajes. Estoy satisfecho con este nivelador. Número 1. Cuando la compré pensaba que sería malucha, pero cuanto más la uso más me gusta. En principio iba para poner en una montura ecuatorial que necesitaba una rótula extra, y además pequeña para no cargar mucho la montura eco. Pero me gusta tanto que he decidido montarla en un trípode corto que tengo de Somme sustituyendo la propia de Somme que aunque iba fenomenal, me ahorro 250 gramos el manejo es súper sencilla. Con un cuarto de vuelta de la palometa liberas o aprietas, y si la cámara pesa mucho pues puede forzar ese apriete para ganar un par de milímetros de recorrido de la palometa. La bola no va muy fluida pero no es un problema para mí, ya que sigue teniendo mucha precisión, y además me gusta que no se quede loca del todo. Una de las cosas que más fallan en una rótula barata es que cuando ya tiene estabilizada la cámara y aprietas, por la presión de los plásticos de la mirada de la cámara y...